A ver, la grilla la vamos a presentar el 30 de octubre a las 19 horas en el anfiteatro. La grilla ya está en un 99% confirmada. Faltan algunos detalles, dos o tres artistas que estamos haciendo las últimas negociaciones. Hoy están más, esos artistas están más caídos que adentro de la grilla por cuestiones presupuestarias o por cuestiones de agenda del propio artista. ¿Es cierto que algunos han pasado por ahí precios en dólares y ustedes lo van viendo en eso? Exactamente, tenemos muchos artistas que pasaron precios de referencia en dólares, que se va ajustando con la cotización del dólar. En algunos casos las negociaciones han sido justamente para especificar esos contratos. Hoy hace que algunos de esos artistas, como te decía recién, estén fuera por cuestiones presupuestarias. Y otros han adaptado su presupuesto, lo han hecho en peso y ahí van a estar en ENER. ¿A ustedes en la organización, en la realización del festival, todo este lío económico los incluye directamente? Es una influencia directa. Los artistas buscan algo de referencia para que ese caché que cobran no pierda valor adquisitivo. Es algo lógico. Si nosotros no podemos ir a un contrato en dólares con la volatilidad que tenemos en estos días, más que generalmente utilizan como referencia el dólar blue. El dólar blue está un poco más liberado y es el precio que usan como referencia. O sea que tiene una incidencia directa en el valor del contrato. Este año, como nunca, se han ido adelantando por ahí el pago de muchos artistas. Nuestro festival siempre se ha caracterizado por el pago en el día de la actuación. Este año, por esta cuestión económica, una inflación del 138% interanual, hace que muchos artistas no especifican, pero nos piden por ahí un adelanto para ellos poder trabajar y mantener ese valor adquisitivo. En la grilla me decías, 99% armada. Más allá de los números básicos, ¿hay alguna sorpresa este año? Vamos a tener algunas sorpresas. Ya lo había anticipado por ahí que vamos a tener una banda de rock nuevamente en la grilla, como estuvo muchos años en lo enjeco. Ahora volvemos al género ese. Vamos a tener por ahí un poco más de presencia de la cumbia. También la presencia de nuestro folclórico cordobés, que es el cuarteto, además de los músicos de raíz folclórica. ¿Se puede adelantar qué banda es esta? Ya lo vamos al 30, lo vamos a dar a conocer. Es una de las bandas de mayor renombre en nuestro país. Las noches van a estar divididas entre un arranque folclórico con Gineteada y después el cuarteto. Exactamente, como venimos haciendo en mi historia, el cuarteto, en este caso la cumbia y en este caso el rock, van a estar por el cierre y posterior a que terminemos todo lo que es la Gineteada. ¿Hay lunes? ¿Hay noche extra? Va a haber noche extra. Estamos terminando lo de alinear. Ahí está el 1% que falta. Ya tenemos dos de los artistas confirmados. Falta el tercero de la grilla. Que es la figura central, digamos. No, la figura central ya está confirmada. Falta otros músicos ahí para completar ese jornal. ¿Ya está ganando lo de alinear? Vamos a ver. Oscar.